Estamos de vuelta con más detalles y más información en TN Todo Noticias. Vamos a comentar sobre diversos problemas que suceden en el interior de las diferentes cárceles de Guatemala. Hay que hablar directamente sobre los problemas como lo son hacinamiento y también el control de varias maras que quieren tener obviamente el control respectivo o absoluto de todo el centro cancelario. Esto en base a los últimos problemas y a los intentos de amotinamiento que hemos registrado en los últimos días, sobre todo en la cárcel de Pavón. Analistas han hablado, han opinado al respecto y sabe una de las propuestas interesantes ante este tema es que se debe invertir en infraestructura. Esto es lo que dicen los analistas. Mabel Saucedo con nosotros para darnos los detalles. Gracias, es importante recalcar que según el experto en la materia, los problemas en los centros carcelarios son bastante complejos. Nosotros podemos observar las consecuencias como por ejemplo el hacinamiento o también el poco control que tienen las autoridades dentro de los centros carcelarios. Son problemas que son estructurales y por ello él da a conocer cuáles son algunas de las medidas que se deben tomar en cuenta para poder contrarrestar estos hechos. Mire, en primer lugar hay una ley que se aprobó principalmente con el objetivo de desasinar el sistema penitenciario y carcelario del país, que es la ley del control telemático que se integra con un dispositivo para aquellas personas que tienen una condena donde la ley les permite también una medida sustitutiva. Ahí estamos hablando de un alto porcentaje de desasinamiento en el centro carcelario. El problema es que esta ley a más de dos años de su vigencia no se ha podido implementar porque no existen los recursos para poderla desarrollar. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Pues podemos hacer un análisis que debe de utilizarse en los recursos que se recaudan de la ley de extinción de dominio, en este caso al narcotráfico y al crimen organizado y canalizar un 5% que necesitaría una reforma al artículo 47 y 5, inciso 5 de la ley de extinción de dominio específicamente para el sistema carcelario, para que aquellos reos que no tengan la capacidad económica de poder cancelar el costo del dispositivo, pues el Estado les puede acudir haciéndoles un estudio socioeconómico. Eso sería en primer lugar una de las salidas de desasinamiento. Establecer una comisión para reactivar e implementar la política nacional de reforma al sistema penitenciario es una muy buena política que se hizo con conocedores del tema y que está programada a desarrollarse y poder implementarla del 2014 al 2024. A más de cinco años de que se hizo esa política no hay avances suficientes, son limitados los avances, por decirlo casi no hay avances y cuando uno pregunta cuál es el principal factor es el aspecto económico, no hay fondos para poder implementarla y desarrollarla. Entonces se tiene un documento en blanco y negro muy efectivo, pero que obviamente no puede dar resultados porque no se puede aplicar. Esa comisión debería estar conformada, por ejemplo, por el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, los jueces de ejecución que involucran los tres poderes del Estado que tienen que ver en este tema y por ejemplo otros sectores de sociedad civil, incluyendo la academia, para que se le dé seguimiento y que se vayan midiendo los avances a través de informe a corto y mediano y largo plazo. Esa sería uno de los temas porque tenemos en este caso un instrumento positivo que se puede desarrollar y que puede ayudar al fortalecimiento del sistema y retomar el control del sistema carcelario del país. El proceso de depuración, de renovación y ampliación, especialmente lo establecido en el artículo 40 y 41, que nos crea la guardia del sistema penitenciario y la escuela del sistema penitenciario es fundamental retomarlo y desarrollarlo. También ha mencionado que son 3.452 guardias de seguridad que trabajan en el sistema penitenciario, pero diariamente están activos únicamente 863 que se encargan de la vigilancia de al menos 26.000 privados de libertad. Ha mencionado también que se deben fortalecer los procesos de rehabilitación y educación para que al momento de que los privados de libertad salgan de las cárceles puedan reinsentarse en la sociedad, que los cargos de los directores sean de forma meritocrática, también crear un censo sobre las personas que están en las cárceles, por ejemplo, quienes ingresaron por el tema de secuestros, extorsión, lavado de dinero y demás, porque también ha mencionado que en estos centros carcelarios aún hay grupos criminales que son pandillas o narcotraficantes muchas veces que tienen el control de estos mismos. Estas son algunas de las soluciones y propuestas para mejorar las cárceles en el país, según el experto en el tema. Y con esta información regreso al set principal. Definitivamente, Ligia, gracias por la información. Estas son algunas propuestas que los analistas, expertos en el tema, realizan. Todo esto en base a los últimos acontecimientos que todos hemos sido testigos. Observamos entonces cómo varias pandillas de varios sectores de las diferentes cárceles intentan tener el dominio total en las mismas. Por ejemplo, proponer invertir en infraestructura y crear cárceles de máxima seguridad es una de las opciones. La otra es definitivamente centralizarse aún más en cada uno de los problemas que acecha directamente cada una de las cárceles. El hacinamiento es el verdadero problema y es que hay que centralizarse directamente en ese punto estratégico. Los principales problemas hacinamiento y control de grupos criminales, tal y como lo hemos visto en los últimos días. Estaremos pendientes entonces para observar las autoridades, qué cartas tomarán en el asunto y, por supuesto, cómo se verificará cada uno de estos problemas. ¡Gracias!